¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo supongo que muy bien y muy contentos porque nos encontramos en la juguetería más increíble del mundo ¡Hanglish! Así es, estoy con Omar Y ella es Pina Y estamos aquí porque vamos a jugar muchos juegos de destreza, de habilidades Así es y nos la vamos a pasar increíble Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos con esto que es ¡Todos ganan jugando! Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia Esto es Todos Ganan Jugando ¡Comenzamos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina Y yo soy Omar Y estamos aquí en Todos Ganan Jugando ¡Súper! Y bueno, nos encontramos en la juguetería Hamlish Donde tenemos ahora ya a nuestros primeros participantes ¡Un fuerte aplauso para ellos! Y bueno Pina, vamos a jugar con Movers and Shakers ¿Te gusta? Sí, me encantan porque además son muy tiernos y muy risueños Y sobre todo tiemblan todo el tiempo Así es, y se divierten mucho y se ríen y se la pasan de lujo Y bueno, el concurso va a consistir en lo siguiente Vamos a hacer que nuestro amigo de Movers and Shakers se ponga a temblar Y nuestros compañeros, nuestros amigos lo van a tomar de las orejitas Y lo van a tener que pasar de uno al otro La regla es la siguiente Lo toman con la mano de este lado Se lo pasan a su otra mano Lo pasas con la otra mano Y se lo pasas a la otra concursante Y así lo pasas a tu mano Lo pasas a la otra A la mano A una mano primero ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien Sofía! A la otra Así ¡Eso! Ese fue el de prueba Ya llegó a Pina Entonces aquí la regla es que No lo tienen que dejar caer Lo tienen que pasar con mucho cuidado Y Pina lo va a accionar Lo va a activar Para que empiece a temblar Y en donde deje de temblar Nuestro juego amigo Pues tendrá que pasar a su lugar A tomar asiento Y se habrá divertido mucho Y así iremos sacando a un van persona Que quede al final del concurso El cual será nuestro gran ganador en este concurso De Movers and Shakers con Hamlet Y todos ganan jugando Así es Entonces vamos a comenzar ¡Listo! ¡Venga! De una mano a la otra Eso es Una mano a la otra Lo siguen pasando De las orejitas De las orejitas Y aquí dejó de temblar Ariadna Qué pena Pero te divertiste jugando Sí Muy bien Ariadna Pasa con nuestro amigo Max de León Claro Y esto se va a poner buenísimo Pero aquí todos ganan jugando Así que le vamos a entregar Una paleta de los helados Holanda Que nos trae nuestro amigo Max Los más exquisitos y deliciosos del mundo Muy bien Comenzamos ahora Vamos con la siguiente ronda De mano en mano Comienza a temblar Y comienza a pasar Muy bien Muy bien Y está temblando Tengan cuidado Porque en cualquier momento Podría dejar de temblar Dejó de temblar aquí De este lado te van a entregar Una paleta muy rica Y entonces Y nuevamente seguimos Con este concurso Que se está poniendo buenísimo Eso es Más rápido Más rápido Regresalo Regresalo Muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien Ay, mi amiga Sofía Se detuvo No puede ser Vamos a darle un fuerte aplauso a Sofía Bravo, Sofía, muy bien Sofía, pasa tu lugar Pero no sin antes recoger tu premio, por favor Ay, esto se puso buenísimo Yo creo que está muy fácil ¿Tú crees, Pina? ¿Le ponemos más dificultad? Yo creo que podemos hacer que tiemble Que ellos den una vuelta Y que lo pasen ¿Qué te parece? Me gusta la idea Súper Entonces, esto dice Una, dos Tiembla Vuelta completa Lo pasas Vuelta completa Lo pasas Vuelta completa Y lo pasas Se sigue riendo Se sigue riendo De la Sofía Ay, mi amiga Sofía Se detuvo No puede ser Íbamos tan bien Fuerte el aplauso para Sofía Un aplauso fuerte para Sofía Eso es lo divertido de Movers and Shakers Nunca sabes cuándo va a dejar de reír Y cuándo va a dejar de temblar Son increíbles ¿Están listos? Uy, venga ¡Comienza! Esta es la gran final Y aquí tendremos un ganador Muy bien Vamos a regreso Gire más rápido Páselo más rápido Muy bien Muy bien Vamos muy bien Ay, dejó de temblar Con nuestro amigo Justo cuando lo iba a pasar Se detuvo Y tenemos entonces Amigo, muchas gracias por participar Pasa con Max Mira, Max está esperando Mira, aquí está tu paleta Un aplauso Gracias, Max Increíble Y tenemos una ganadora De este concurso Fuerte el aplauso ¿Cómo te llamas? Diana Fuerte el aplauso para Diana Que se lleva un Movers and Shakers ¿Te gustó? Divertido y juguetón ¿Lo quieres? Dile a Pina que te lo dé Dile a Pina ¿Me regalas ese Movers and Shakers? Pina, ¿me regalas ese? Movers and Shakers ¿Movers and Shakers? ¡Claro que sí! ¡Es todo tuyo! ¡Muy bien! ¡Disfrútalo mucho! Muchísimas gracias Omar Nos la pasamos increíble Jugando hoy Con nuestros amigos de Hamlets Pina, muchísimas gracias a ti La verdad es que estuvo súper divertido Yo me la pasé increíble Esto fue mágico Y la verdad la gente Celebró como nunca ¡Claro que sí! Y además recuerden Que todos los juegos Que vieron en este programa Los pueden encontrar En Hamlets La mejor juguetería De todo el mundo Y bueno pues la verdad Es que vale mucho la pena Que se den una vuelta Porque se la van a pasar Increíble Así es Muchísimas gracias Y nos vemos a la próxima Yo soy Pina Yo soy Omar Y esto es Todos ganan jugando Esto ha sido todo por hoy Los esperamos en la próxima emisión Para seguir divirtiéndonos Esto fue Todos ganan jugando